Las declaraciones del presidente iraní, Ebrahim Raisi, durante los mítines para conmemorar el aniversario de la Revolución Islámica, han generado controversia a nivel internacional. Raisi ha llamado a excluir a Israel de las Naciones Unidas debido a los supuestos crímenes contra la humanidad que, según él, el país está cometiendo en Gaza. Además, acusó a Israel de violar numerosas declaraciones y acuerdos internacionales. La postura de Irán e Israel ha sido históricamente hostil, ya que no lo reconoce como un país legítimo. Además, desde el inicio del conflicto entre Hamas e Israel el pasado octubre, el régimen iraní ha sido uno de los principales defensores de Hamas, lo que ha llamado a intensificar la tensión en la región. Estas declaraciones han causado preocupación y fuertes críticas por parte de la comunidad internacional, especialmente entre los aliados de Israel. Sin embargo, es importante destacar que la exclusión de un país miembro de la ONU es un proceso complicado, ya que requiere una mayoría en la Asamblea General y el apoyo de cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad.